¡Suscríbete al canal! Ok, te voy a señalar el fondo Es esta peña Ahí ya Oh Dios santo Holy crap Oh my god Oh shit Show me the legs, Steve Me ayuda Pero mejor puedo romper otro motor No Me quedé atorado en un motor ¡Bill! ¡Yo sabe salir, Bill! ¡Me quedé atorado en un motor, Bill! ¡No! Creí que sí me alcanzaba a salvar ¡No! 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 Tengo mi cabeza en tu falda ¡No! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Flef, flef, flef! ¡Nos estamos haciendo mucho, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No te pases ¡Oh, oh, oh! ¡No te pases! Ahí estoy campeón Sí Arre pues Ah, voy a reparar entonces O sea, literal me puso una trampa para no salir pero es como de... O sea, tú tampoco puedes entrar imbécil Entonces yo reparo Ya lo juego Te enojo porque le tiré un palo y aguante No estoy, no manches que no me vio ¿Qué? Pégate más acá por eso te da Eso me vio, cállate ¡Cállate! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, no es cierto! ¿Qué onda con eso, dude? ¡Yo lo bloqueé! ¡Yo lo bloqueé! ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Por qué no corres? ¡Guau! ¿Qué pasó? No vi que me habían... ¡Pajado! Estaba contestándome ¡Ay! Creo que ya lo rompí ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!